Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de encuentro de oración con la buena nueva la palabra de Dios en este tiempo ordinario en el cual nos enfocamos en el ministerio público de Jesús y las implicaciones que su andar haciendo el bien entre los hombres tuvo no sólo en sus discípulos sino en aquellos que creyeron por el testimonio de estos y por la salida de Dios en la persona de Jesús les recordamos que todo nuestro material de oración pueden conseguirlo en nuestras redes sociales nuestro grupo de whatsapp parroquia san jose online nuestro facebook iglesia parroquial de san jose nuestro instagram iglesia punto san jose punto caracas y nuestro canal de youtube iglesia parroquial san jose adentrémoslo en la lección divina no olvidemos sus cinco pasos primero invocación al espíritu santo segundo lectura tercero meditación reflexión cuarto paso oración y por último compromiso que el señor siga transformando nuestro corazón para que nosotros seamos evangelio vivo sal de la tierra y luz del mundo invoquemos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén ahora leemos el texto no olvidemos la conveniencia de realizar esta acción dos veces una primera para apropiarnos del texto en general y una segunda para enfocarnos en aquello que dentro del texto más nos llama la atención celebramos hoy la fiesta de san juan bautista su natividad después de nuestro señor jesucristo y la virgen maría es el único santo cuyo nacimiento celebramos y hoy la liturgia de la palabra nos ofrece los siguientes pasajes el primero tomado del libro de isaías capítulo 49 versículos 1 al 6 el salmo 138 la segunda lectura libro de los de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versículos 22 al 26 y el evangelio tomado de lucas capítulo 1 versículos 57 al 66 el versículo 80 nos centraremos en el pasaje evangélico repetimos tomado de lucas capítulo 1 versículos 57 al 66 y versículo 80 a isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo se enteraron sus vecinos y parientes de que el señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaba a los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban sacarías como su padre la madre intervino diciendo no se va a llamar juan le replicaron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él pidió una tablilla y escribió juan es su nombre todos se quedaron extrañados inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a dios los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de judea y todos los que lo oían reflexionaban diciendo qué va a ser de este niño porque la mano del señor estaba con él el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba vivió en el desierto hasta que se presentó a israel palabra del señor gloria a ti señor jesús tercer paso meditación reflexión qué dice el texto en sí mismo y qué nos dice a nosotros hoy nos encontramos en el capítulo 1 del evangelio de lucas que recaban no sólo los hechos de la infancia de nuestro señor jesús sino también hechos de la infancia del bautista los padres ancianos sacarías e isabel que engendran a un niño que pronto será el profeta del altísimo aquel que prepara los caminos los senderos al señor que es jesús de nazaret sacarías significa dios ha recordado isabel significa promesa de dios juan significa dios es misericordioso y cada uno de ellos responde a lo que acontece en su vida sería bueno que nosotros busquemos qué es lo que significa cada uno de nuestros nombres y es que el hecho del nacimiento de juan significa una misericordia no solamente para aquellos padres ancianos sino también para el pueblo de israel porque juan va a ser el que anuncia la venida del mesías pero además el que tiende puentes entre el antiguo testamento y el nuevo testamento se dice que juan es el último de los profetas del antiguo testamento y que siguiendo con la tradición del anuncio profético sin embargo rompe con estructuras tradicionales que no respondían al espíritu al espíritu de los profetas por eso preparar los caminos al señor supone muchas veces romper con estructuras en la que estamos acomodados y que si bien en un momento respondieron a algo determinado ya no están respondiendo al sentido que dios quiere en la vida isabel significa promesa de dios sacarias dios ha recordado y es que en la vida de ellos que está enmarcada en la tradición del pueblo de israel dios se manifiesta de un modo grande dios no viene a romper con lo esencial de la tradición de la historia de la salvación porque de hecho el anuncio del nacimiento de juan se da en un contexto ritual propio del pueblo judío y pues en medio de aquella tradición de familias sacerdotales nace juan no obstante dios busca que estas tradiciones respondan a lo esencial de la ley y que es su amor por la humanidad por eso en consonancia con esta historia juan dará un mensaje que interpelará a muchos en el pueblo de israel entre esos a jesús puede decirse que jesús ha tenido una historia vocacional relacionada profundamente con juan de quien era primo porque el anuncio de juan también le ayuda a él a tener luces y luego de alguna manera descubrir su vocación mesiánica que en sintonía con el mensaje de este profeta también rompe con las tradiciones institucionales del momento pero sin romper con la tradición del mensaje profético que era lo esencial por eso jesús va a venir a decir no he venido a abolir la ley y los profetas sino a darle plenitud y la plenitud de todo ello es en definitiva el amor por eso nuestras tradiciones incluso nuestras instituciones cuando ya no responden a este amor esencial de dios por la humanidad hay que darle un nuevo curso cuando le van a colocar el nombre a juan querían seguir la tradición de colocarle el nombre de su padre pero estos dos padres que también son parte de una historia de herencia profética rompen con esa tradición que de alguna manera ya no estaba respondiendo al amor de dios y con el nombre que dan manifiestan su gratitud porque dios ha tenido misericordia de ellos al darles este nuevo hijo juan nos está invitando hoy una vez más a que seamos puente para la vida de muchos a fin de que que se encuentren con dios pero también revisando nuestra vida de fe y preguntándonos qué hemos de renovar nuestra vida de piedad se ha quedado en el intimismo o está dando su fruto en mi relación con los demás mi vida parroquial procura después de esta pandemia que se afiance el sentido comunitario el sentido de reino el sentido de salir y de con los dones que cada uno tiene servir a construir el reino con aquellos que son excluidos marginados y que necesitan de cercanía para descubrir lo bueno que tienen en su vida cuarto paso oración que decimos al señor a los del texto y de la reflexión brindadas quinto paso compromiso acción hoy en nuestro momento de oración hagámonos esta pregunta como de ahora en adelante he de ser puente para la vida de muchos a fin de que se encuentren con dios y quien ha sido puente en mi vida para que yo tenga un encuentro renovado con el señor que él nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén